Hola, bienvenidos a mi canal, en esta ocasión les traigo un diseñito de mariposa aquí tengo ya mi uña preparada y voy a comenzar con este color azul celeste que yo lo creé, tomé un tono azul oscuro y le agregué blanco y pues creé este color así súper lindo, me gustó mucho y vamos a hacer las alitas de la mariposa una enfrente de la otra en forma de corazón y vamos a hacer las de abajo en una forma de como de una gotita de agua en la base del francés lo que hice fue aplicar un tono verde agua y encima este como anaranjadito en forma de brocha seca, esa fue la técnica que utilicé si no saben como se realiza la brocha seca les dejaré el link de uno de mis videos y bueno aquí vamos a continuar con la mariposita vamos a continuar con lo que sería el delineado y vamos a tratar de bordear bien esa mariposa con un color negro y vamos a tratar de que los trazos sean así bien delgaditos con la punta del pincel, solamente la punta del pincel y muy poquita carga de pintura y así vamos bordeando todo lo que es la mariposita enseguida voy a engrosar lo que son las puntitas de las alas para que quede con un poquito más de volumen y más elegante esta mariposa y voy a agregar aquí una puntita así alargada y vamos a proceder a hacer lo mismo en la parte de las alitas de arriba engrosando de esta manera si gustan la podrían haber dejado también con el primer delineado pero a mí me gusta siempre engrosar la parte de afuera vamos a agregar un poco de luz en el interior de la mariposa en color blanco y así esto nos dará un poco más de realce a la mariposa pueden agregar los detalles que ustedes gusten yo la voy a dejar así voy a poner solamente unos puntitos blancos y eso sería todo lo que le voy a hacer a esta mariposita podemos arreglar todos los detallitos si en el delineado algo no nos quedó correcto pues lo vamos a poder arreglar al final y al final pues vamos a agregar lo que sería nuestro brillo y eso sería todo espero que les haya gustado este diseñito besitos para todos chao